Esta persona hoy tiene un vínculo amoroso, tiene una relación, pero todavía no ha podido olvidarte. ¿Por qué? Porque te ve mucho más atractiva, le llamas mucho la atención. Esta persona se arrepiente de la decisión que pudo haber tomado con lo que respecta a vos en su momento. Si bien él se puede encontrar una persona que sea distante o que no esté demostrando sus emociones por dicha situación, él quiere volver a acercarse, pero no sabe cómo hacerlo. A ver, vamos a ver si esta persona va a tomar acción, si esta persona va a volver en algún punto. Vamos a ver. No te vayas, no te vayas, que ya lo vemos. Esta persona quiere regresar. Por ahora te espía. Esta persona te espía, tantea la situación, quiere saber si de alguna manera vos podrías llegar a volver a recibirlo. Él te espía, te espía por redes sociales. Y esta persona quiere hacer un movimiento con respecto a vos nuevamente. Pero no sabe qué hacer porque piensa que vos puede hacer que le pongas un freno, una cierta distancia. Pero esta personita va a ir de a poco, va a ir de a poco, comenzando a acercarse. Y probablemente en los próximos días tengas noticias de esta persona. ¿Qué harías si esta persona del pasado vuelve? ¿Lo vas a recibir? Contámelo en los comentarios. Adiós.